¡Muy buenas chicas, chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos al Rincón de Slobulur, bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie de Earthbound, juego de Super Nintendo que tenemos aquí, como sabéis, todos los lunes en el canal. Y vamos a continuar con la serie justamente desde Moonside, que es esta zona tan extraña del juego en la cual estuvimos el otro día. Y ya viste, ya pudisteis apreciar que realmente esto es un lugar bastante peculiar. Además, incluso para poder avanzar hay que responder a muchas preguntas que nos hace la gente, pero con lo contrario a lo que realmente queremos decir, como si fuese lo opuesto. Y sabéis también que el otro día, después de dar varias vueltas aquí en Moonside, nos estaba siguiendo una sombra. No la vemos ahora, pero nos habló al final del episodio, con lo cual la sombra nos está siguiendo y esa sombra es la que necesitamos para poder avanzar a lo largo de la siguiente zona. ¿De acuerdo? Bueno, voy a llamar por teléfono un segundo. A nuestro padre. Bien, nos suma una cantidad de dinero. Perfecto. Guardamos la partida también, la vamos a guardar. Y vamos a dirigirnos en primer lugar. En primer lugar nos vamos a dirigir precisamente hacia esa zona en la cual vamos a poder bueno, vamos a poder acceder al interior de a una zona que todavía no hemos podido visitar porque estaba bloqueada por un señor con bigote, no sé si recordaréis. Vamos a ver por dónde está, eso sí. Y bueno, hoy por supuesto hablaremos un poco acerca del tema, supongo que ya os habéis enterado que el sábado falleció Satoru Iguata presidente de Nintendo y además hay cierta vinculación porque él tuvo algo de vinculación con este proyecto, no a nivel de programación ni desarrollo, pero sí que es cierto que el señor Iguata pues bueno, en temas de producción, dirección y tal, pues estuvo involucrado y también en la localización al traerse a occidente este EarthBank así que bueno, pues una noticia evidentemente triste para la industria del videojuego especialmente para la compañía para Nintendo bueno, es cierto yo siempre he pensado que por ejemplo Yamauchi fue un presidente mucho más importante en Nintendo pero bueno señor Iguata pues es una de las caras quizá más conocidas de la industria del videojuego y sin duda pues es una una pérdida importantísima así que bueno comentaremos también algo, ¿no? a lo largo del episodio un poco pues que sirva como como pequeño tributo por supuesto aunque ya visto lo visto pues esta serie en sí esta serie completa pues va a ser un tributo a Satoru Iguata por supuesto que sí y vamos a ver si hostia que hay bastantes enemigos va, va, va vamos a por ellos subamos un poquito aquí también de experiencia reloj de Dalí se llama este enemigo, ¿eh? increíble ataque doble ataque triple bien, ese crítico bien, porque ha dejado de perder vida os habéis dado cuenta de eso ya en alguna ocasión si un enemigo nos hace varios ataques la vida va disminuyendo rápido como un contador que va a marcha atrás que va a cuenta atrás pero ahí, verde, verde pero si la batalla termina antes o conseguimos curar antes a al compañero en cuestión entonces la vida no baja más ¿de acuerdo? bien, vamos aquí a ganar unas cuantas batallas a sumar puntos de experiencia bueno, es lo que os decía que realmente pues Satoru Iguata pues hombre, él cuando llegó a Nintendo ya estaba la Gamecube en el en el mercado ¿de acuerdo? cuando yo como presidente pero bueno, ya sí yo entiendo que ha hecho sistemas muy importantes ha hecho el sistema mejor vendido de la historia de Nintendo que es la Nintendo DS eso ya fue un proyecto una apuesta personal de Iguata luego por supuesto la Wii que también fue un gran éxito a nivel comercial y bueno, pues eso es una cara muy reconocida de la industria evidentemente era una persona muy importante dentro de su compañía así que va a ser una una pérdida bastante sonada porque además exactamente no sé qué edad tenía pero era bastante joven no llegaba a los 60 años siquiera con lo cual pues hombre es una noticia todavía más impactante quizá por esa circunstancia y bueno, pues nada por eso que aquí por lo menos mira, tenemos esta serie que servirá como pequeño tributo como digo en batalla en verde ya sabéis que cuando la batalla se hace en verde es decir, cuando pillamos al enemigo estando de espaldas el enemigo tenemos un ataque inicial extra ¿de acuerdo? que viene muy bien por supuesto y viceversa si es en color rojo es que el enemigo no se ha pillado a nosotros por detrás por tanto el enemigo ataca primero ¿de acuerdo? uff, aquí otro enemigo pero bueno, está bien está bien me gusta porque quiero que subamos un poquito de nivel antes de ir a la a la batalla siguiente nos había dicho por teléfono nuestro padre que nos quedaban 15.000 para el siguiente nivel de experiencia a ver si subimos ya ¿no? vamos a buscar otra batalla bueno, a ver si encontramos algo por aquí una batallita, por favor bueno, vamos a volver ya sabéis que los enemigos se van generando es decir, ahora quizá volvamos aquí y ya haya nuevos enemigos mira, ahí está eso, perfecto pues venga, vamos allá estos enemigos de todas maneras lo estoy haciendo porque no son oposición de ningún tipo ¿vale? estos son batallas automáticas yo simplemente le estoy dando ataque, ataque, ataque no estoy haciendo nada más hostia, 95 de daño la la manguera bueno, va, crítico buen crítico ahí bien bueno, todavía no subimos de nivel pero en cualquier caso vamos ya a acceder aquí ahí está recordáis que este señor bueno, dicho del bigote de la barba mejor dicho no nos dejaba pasar cuando llegamos aquí el otro día bueno, pues dice la estatua maní, maní está todo recto pero voy a pararte aquí ala, me dejaste sorprendido tú eres el hombre cuyas cejas están juntas y tiene dientes de oro ¿qué te parece si dejamos a estos niños y nos vamos a tomar algo? y ya está eso es gracias a que nos estaba siguiendo la sombra por eso había que hacer previamente todo lo que hicimos el otro día ¿de acuerdo? por aquí hay enemigos alguno parece que no aquí, aquí, aquí es que quiero subir un nivel por lo menos antes de la batalla bueno, vamos a por él bueno ahí está, perfecto pues ahora si subimos de nivel que yo creo que a lo mejor ya sí tampoco bueno una batalla más venga esta es la última ya aunque no subamos de nivel vamos a ir ya venga esta batalla la última pues nada esta zona de aquí de Moonside en el momento que en el momento que hagamos esta batalla que va a venir ahora con la estatua Mani Mani ya se termina ¿de acuerdo? es decir que estamos ahí a punto de uff uff casi nos mata ¿eh? al límite al límite 13 puntos de vida nos han quedado con Nesh y subimos de nivel perfecto pues ha ido todo mira al límite bueno pues ahora vamos a hacer subir vida beta a Nesh y vamos a hacer subir vida alfa a Jeff bien recuperación puntos está bastante bien perfecto bueno pues vamos a venir aquí y vamos a hablar con la estatua y va a ser una batalla esta batalla ahora os explico esta batalla aquí no hay que liar o sea nuevamente esto lo he dicho en más batallas contra jefes esta batalla no es excesivamente difícil si no dejamos que se convierta en excesivamente difícil ¿cuál es la manera de evitar eso? ir fuerte desde el principio juegos beta con Nesh y no sé si tenemos cohete botella no ah sí gran cohete botella mejor todavía vale pues hay que ir fuerte ¿vale? 675 de daño y juegos beta con Nesh 200 y se acabó ¿vale? turno número 1 fin de la batalla 14.000 de experiencia para cada uno sube de nivel Jeff evidentemente o sea que esta batalla si la hacéis así si vais fuertes con el ataque cohetes botella bombas con Jeff y luego juegos beta con Nesh entonces no hay problema atención dice la estatua Mani Mani era en realidad un aparato que creaba ilusiones el mecanismo de ilusiones fue destruido dice estabais paseando por el almacén con una lejana mirada perdida en los ojos ¿os quedasteis dormidos? es decir que hemos estado recordáis que estábamos en el bar que era aquí entonces habíamos estado dentro de un almacén contemplando la estatua Mani Mani y creíamos que estábamos en Moonside bueno ya queda interpretación de cada cual si esto era así o realmente habíamos estado en una zona como Moonside ¿de acuerdo? bueno nos llama por teléfono Apple Kid el inventor dice se ha fregado un nuevo invento disparatado que creo que tiene grandes aplicaciones a lo mejor para ti no pero bueno se llama máquina de yogur de gourmets hace muchos yogur de sabores distintos el único problema es que por ahora solo puede hacer yogur de sabor a trucha madre mía un helado de sabor a trucha dice bueno te envío la máquina por encargo por escargo express está en clase descuido posiblemente la tendrás pronto y bueno todo por aquí va vale se marcha pues vámonos de aquí bueno un mono a ver dice tala rama acabó de ayunar y ahora quiere verte al final de la parte oeste del desierto Dusty Dance ¿de acuerdo? al final de lo es decir en la parte más occidental del desierto a la parte izquierda del desierto en la parte izquierda ahí nos dice que hay alguien llamado tala rama que no quiere ver dice en una cueva con montones de monos bueno y se marcha perfecto vamos a ver qué más a ver a ver a ver dice saludos escargos pre-escase abandono precisamente este es el encargo que nos traía dice llegué aquí al desierto había un tío tomando el sol y me habló de una cueva de monos o orangutanes bueno me dijo pues se me olvidó y también se me olvidó lo que se supone que te tenía que entregar creo que era una máquina rara para hacer yogur con sabor a trucha me la dejé en el desierto no voy por allí así que no pidas que te traiga el paquete además es tu paquete pues ve tú a por él venga fuera de aquí es decir que no solamente está eso que nos ha dicho el mono que está la rama en el desierto sino que también está el paquete que supuestamente nos tenían que entregar y alguien más quiere hablar aquí con nosotros dice hola estoy hablando de yogur con sabor a trucha soy una criada que sirve a mister monotoli de acuerdo y estoy buscando yogur con sabor a trucha precisamente para nuestro invitado especial si sabes algo de él por favor cuéntamelo he estado buscando y buscando bueno por fin nos devuelven el control vamos a ver recordad que estamos buscando a Paula recordad que estamos buscando a Paula a ver esto que yo me sitúe a ver si yo me sitúo ah vale aquí estamos ya en el borde de como estamos de vida bueno vale no tenemos vale no tenemos por qué entrar vamos a entrar más que nada para que Jeff pueda trabajar durante la noche vale más que nada es por eso pero no vamos a guardar partida en nazi de acuerdo simplemente nos quedamos aquí a eso es trabajando durante la noche Jeff arregla tubería rota se convirtió en mata escudos vale perfecto bueno vamos a ver vamos a ver nada no vamos a pararnos a sacar pasta del cajero automático ni nada así a ver lo que yo sí quiero ver es donde está esta señorita creo que estará en la entrada de justo en la puerta de Monotoli aquí está exacto vale pues a esta señora tenemos que traerle el famoso helado sabor trucha de acuerdo para poder progresar y para eso vamos a tener que ir vamos a tener que ir al desierto otra vez vamos a tener que ir al desierto y claro tenemos que ir a la parte occidental nos han dicho vamos a llegar a una zona dificilísima por lo liosa mira vamos a coger una mariposa que nos regenere los puntos de magia que veo que vamos a tener que ir a una zona que es dificilísima por lo tremendamente liosa que es y de hecho antes de este capítulo como ya bueno no antes de este sino antes del anterior como ya veía que íbamos a estar cerca de esta zona busqué y apunté el orden que hay que hacer en la zona a la que vamos a ir de acuerdo lo busqué por internet y lo apunté porque o sea si no lo hago así me pongo a dar vuelta vamos a estar tres capítulos para hacerlo bien de acuerdo ahora os lo explicaré ahora lo entenderéis es que es una de las cosas que tiene el desierto el desierto tiene esta zona tan complicada que a ver objetos vale que quieres pues vamos a comprar una toalla húmeda la va a llevar Jeff vale Jeff va a tirar va a ir a hacer hueco aquí vamos a tirar la correa y la hamburguesa doble que se la coma mira si no le si no le hace falta vida vale ya estaba los puntos máximos de vida vale aquí hay que comprar vamos a ver importantísimo hay que comprar dos cosas comida picnic hay que comprar comida picnic y también hay que comprar un sandwich rápido hay que comprar estas dos cosas de acuerdo hay que comprar estas dos cosas esto ya ya digo que esto lo lo he tenido que buscar de acuerdo porque es una zona es una zona muy jodida y estar dando vueltas con este tema pues al final no merece la pena porque vamos a estar aquí siete horas ya estamos insolados creo ya tenemos una insolación a ver si aquí se puede curar supongo que sí pues hay que ponerle una toalla una toalla húmeda a Jeff vale y vamos a comprar otra ya que nos la han quitado pues vamos a comprar otra vamos a comprar otra siempre hay que llevar siempre hay que llevar alguna toalla húmeda aquí en el desierto porque si no en el momento que te pillas una insolación estás listo el personaje puede incluso morir si no si no tenéis una toalla puede morir fácilmente bueno vamos a venir por aquí deba de enemigos supongo que habrá alguno mira que hay enemigos vale ven a por él vamos a ir a por ellos el sitio al que queremos ir está en la parte izquierda de acuerdo pero previamente podemos estar aquí también por supuesto intentando ganar algo más de experiencia perfecto un poquito de experiencia siempre viene bien veis que por ejemplo nos ha venido muy bien en la batalla contra la estatua mani mani eso y el hecho de haber hecho bien la batalla de haber hecho juegos beta estar equipados con un cohete botella y demás eso te facilita la batalla pero también lo hace el hecho de que estamos bastante subidos de nivel estamos en un muy buen nivel para estas alturas de la partida o sea si seguís esta serie este juego en el orden que yo más o menos estoy haciendo las cosas creo que creo que es un buen orden porque más o menos el nivel que vamos a tener es el apropiado para cada zona y por tanto mira aquí hay otro enemigo dos enemigos en este caso pues a esto le vamos a hacer entonces vamos a hacer unos jueguecitos beta esta jugueta 131 y tampoco los hemos hecho tanto daño vamos a por ellos bueno por cierto ya os comenté creo que os había comentado ya que me había comprado en la en la eShop de Wii U me había comprado el Earthbound Beginnings vale la primera parte de esta saga de la saga model pero localizada traducida al inglés en este caso lo he jugado muy poquito lo he jugado una hora un poquito más de una hora no mucho de momento por tanto no voy a comentaros nada pero ya os lo dije que tengo intención de bueno pues hacer aquí alguna cosilla algún análisis incluso alguna partida algún gameplay a ese juego cuando cuando tenga más que contaros de acuerdo puesto que estáis siguiendo aquí la serie de Earthbound pues creo que puede ser interesante no había dos vale bueno creía que había dos esqueletiones de estos seguimos subiendo algún punto más de experiencia ahora sí que va a haber dos creo yo bien ahora sí vamos a hacer juegos beta hasta que no hacen nada 120 y 173 vale ese está listo y a quien se lo carga Jeff bien bueno pues vamos a ir y ahora ya sí que vamos a ir a esa zona a esa zona de la cueva que nos ha dicho el mono a ver si hay suerte y no pillamos una insolvación otra vez claro podríamos haber ido por la carretera pero yo he venido por aquí precisamente para ganar algo de experiencia de acuerdo podríamos haber ido simplemente por la carretera mira ahí está el mono vale ahí está el mono este hombre no sé no sé qué pretende morir rápido fíjate vale vamos a llamar por teléfono primero antes de venir por si acaso la zona se complicase yo la he apuntado aquí más o menos el orden que hay que el orden que hay que seguir no 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 la carretera eso es vamos a llamar aquí por teléfono va jo nos está metiendo pasta de una manera increíble 21.000 dólares tenemos ya esto es increíble guardamos partida vamos a retirar algo de dinero del cajero vamos a llamar también a nuestra madre eso sí vamos a llamar también a nuestra madre y retiramos un poquito de dinero del cajero automático y vamos a ir directamente a esa zona de acuerdo esa zona del acuerdo bien aquí vamos a retirar por ejemplo 10.000 sí ahí está venga pues ya está listo vamos allá vamos allá otra vez el pesado este vale victoria automática así me gusta sin luchar siquiera va bueno vamos a entrar aquí a esta zona justo por aquí se accede a esta zona de la cueva bueno entonces os explico un poco esto de qué va para que lo tengáis en cuenta y y por si alguien lo sabe vale yo aquí tengo apuntado el orden porque esta es una cueva en la cual nos encontramos con varias habitaciones en las cuales hay uno o dos monos protegiendo una puerta y la forma de abrir esa puerta de que nos permitan el paso hacia esa nueva zona es darles un objeto que a ellos les interese que a ellos les apetezca vale cuál es el problema que nos van a pedir objetos de todo tipo uno nos va a pedir a lo mejor yo que sé una pizza otro nos va a pedir una comida picnic que por eso la he comprado vale para poder empezar aquí en la cueva entonces a cada mono le tienes que dar lo que te pide y a su misma vez al hacer esto accedes a zonas en las cuales te dan otro objeto y ese objeto lo puedes utilizar para satisfacer a otro mono en resumen que esto es un laberinto gordísimo lo vais a ver ahora y entonces yo apunto a aquel orden porque ya sabía que esta zona venía y quería quería tener el orden claro para no tirarnos aquí media hora o tres episodios bueno aquí lo veis vale no podemos pasar salvo que le demos a cada mono lo que le interesa entonces yo aquí tengo apuntadas las direcciones y lo que hay que darle aquí este nos va a pedir comida picnic si vamos a darle la comida picnic y este ya nos deja pasar de acuerdo aquí te da de medio ahí está vale bueno aquí nos dan una pizza vale nos dan una pizza vamos a continuar vale aquí tengo ya apuntado que al de la izquierda le tenemos que dar la pizza que nos va a pedir exacto vale pues y tomando nota del orden que yo estoy haciendo por si alguien se queda atascado en esta zona de acuerdo que lo tengáis en cuenta que esto esto tiene tela esta zona le estaba temiendo muchísimo y digo mira vamos a hacerlo así porque si no vale y aquí vamos a conseguir otra pizza bien aquí que hay por cierto aquí hay algo más pues entonces voy a tirar el generamoco y este nos va a dar un huevo fresco vale nos quedamos con el huevo fresco vámonos de aquí bueno entonces ahora tenemos que volver a la habitación inicial que no es esta sino que es esta y hablar con este mono que nos va a pedir el sándwich rápido que lo habíamos comprado en la tienda vale en esta habitación al mono de la izquierda le hemos dado primero una comida picnic y el de la derecha ahora nos está pidiendo un sándwich rápido que son precisamente las dos cosas que hemos comprado en la tienda del desierto vale por eso había que comprar eso si no lo hubieses comprado no pasa nada simplemente hay que volver atrás comprarlo y regresar aquí bien ya nos deja pasar perfecto y esto nos va a hacer obtener aquí ¿qué tenemos? ¿qué tenemos? ¿qué tenemos? una toalla húmeda vale que nosotros ya teníamos una de todas maneras vamos a volver atrás otra vez aquí es donde se empieza a complicar la cosa volvemos otra vez atrás y ahora al mono de la derecha en esta habitación vale dice que tiene calor nos va a pedir una toalla húmeda vamos a darle una toalla húmeda que como digo tenemos dos porque una ya la había comprado yo en la tienda pero por si acaso nos daba insolación y ya nos deja pasar este y aquí hay una hamburguesa ¿tenemos hueco? no pues hay que tirar otra cosa pues vamos a tirar el gran amuleto porque ya tenemos el rojante nocturno y una regla vale ahora regresamos otra vez veis que esto es muy muy lioso muy lioso claro en el momento que no haces bien el orden te puedes quedar atascado porque a lo mejor te piden un objeto que no sabes donde conseguir y empiezas a dar vueltas por eso lo había apuntado a ver vale si esta es la habitación inicial de acuerdo esta entonces entramos y vamos a ir ahora a la izquierda en esta dirección que tengo apuntada yo creo que es esta nos pide una pizza si que tenemos una pizza bien vamos a dar una pizza perfecto y con la pizza vamos a conseguir a ver si nos deja pasar este hombre ahí con la pizza vamos a conseguir una bebida energética de acuerdo y ahora vamos a ir al de la derecha justo en esta habitación que tenemos aquí detrás ahí está y este quiere precisamente una bebida energética que por supuesto se la vamos a dar con mucho gusto ahí perfecto a ver si nos deja pasar esto es que es un lío tremendo esto nos va a dar una hamburguesa y aquí si tengo yo esto bien apuntado en la izquierda nos van a pedir una regla exacto que la hemos conseguido antes ahí está esto hay que hacerlo así o sea si no le damos a todos estos monos lo que nos están pidiendo no vamos a poder progresar vale y este que nos va a dar dice uno de mis amigos puede usar el teletransporte y nos da el plátano rey exacto que este es el objeto importante que necesitábamos vale y ahora simplemente vamos a volver atrás esto ya está abierto entramos aquí exacto y ya por último a este mono de la derecha le vamos a dar el plátano rey ahí está si si le vamos a dar un plátano rey y ya podemos pasar ahora sí aquí que hay se la coman es aquí que hay comida picnic vale vale todo esto lo podríamos haber hecho a posteriori pero bueno bien que dice este mono dice al que más amos es Atalarrama es amigo de los monos bueno esto ya lo conocéis también ¿no? esto es importante conocéis este objeto ¿verdad? esto lo habíamos podido eliminar con un objeto que tenemos con NES que lo hizo precisamente AppleKit que es el borralápices lo usamos y podemos pasar que grandes bien bueno dice la verdad el espacio y el tiempo se mueve a través del universo como una ola la verdad habla a través del espacio y la materia y así se hace saber a los seres humanos te estaba esperando y viniste esto estaba destinado a ocurrir en realidad todo está predeterminado NES Paula Jeff y Pooh cuando estos cuatro poderes se reúnan el espacio distorsionado devolverá la paz al mundo ¿lo entiendes? no importa continúa como desees abre el cofre del tesoro y llévate lo que hay dentro ¿viniste en busca de esto? vale vamos a tirar hamburguesas pero vamos pero totalmente el pollo también lo vamos a tirar porque para qué quiero yo un pollo venga fuera esto también fuera vale nos va a soltar otra vez la chapa el abuelo este vengo abuelo desea usted prisa abuelo madre mía historias de la mili nos está contando aquí nos está contando aquí historias de la mili dices tú de mili madre mía venga y aquí conseguimos el expend de yogures la máquina de yogures ¿de acuerdo? dice que nos va a dar una habilidad especial que nos permitirá movernos a través de espacio como deseemos dice aprende la habilidad del mundo que hay allí ¿te gustaría aprender este poder especial? sí vale aquí que hay por cierto comida cerebral bueno y aquí que hay volvida fideos bueno vale dice te enseñaré el teletransporte vayamos fuera bueno pues vámonos de aquí vámonos de aquí y ese mono dice que nos va a enseñar el teletransporte vamos a ver vamos a ver en qué consiste y ya a partir de aquí podremos ir de nuevo eso sí a foresight a ver si ya con esta máquina podemos efectivamente avanzar recordad que aquella señora precisamente quería este objeto por tanto habrá que ir a darle esto a aquella señora del pelo rubio bien pues salimos de aquí eso es sin batallas de ningún tipo perfecto sígueme por aquí va ahí está victoria automática me gusta me gusta vamos a venir aquí con este mono dice ok hay una demostración como profesor si puedes aprender esto puedes llegar puedes ir a cualquier sitio que hayas estado antes importante esto puedes ir allí instantáneamente aunque esta habilidad no puede ser usada en una habitación o bajo tierra solamente se puede usar en exteriores de acuerdo dice fui a foresight y volví te mostraré la básica ruta de frente pero también puedes coger velocidad mientras giras si tiene suficiente espacio ¿por qué no lo intenta el jovencito? ahí está listo Nes aprendió cómo utilizar la teletransportación el teletransporte y efectivamente aquí tenemos teletransporte alfa de acuerdo ya podemos utilizar esta técnica de acuerdo bueno vamos a ir a foresight de acuerdo vamos a ir a foresight vamos a ir a pie vamos a ir a pie por la carretera sí porque quiero quiero visitar a estos amigos que tenemos aquí de la máquina la máquina traga perras quiero que probemos suerte por gusto por gusto aquí 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 los hermanos los hermanos sánchez suena un poco a nombre de a nombre esto de maíz maíz de este frito con sabor barbacoa hermanos sánchez 8 no nos ha tocado nada pero bueno quería probar suerte y ahora sí vamos a ir a foresight de acuerdo vamos a ir a foresight y vamos a ir en primer lugar al hotel de acuerdo no sé si quizá incluso la partida vamos a entregarle si acaso la máquina de yogures a la señorita esta y probablemente dejemos ahí el episodio vale hoy lo haremos 10 minutillos más corto de acuerdo hoy lo haremos 10 minutos más corto pero bueno vamos a hacer por lo menos eso para dejarlo ya todo listo para la semana que viene porque la semana que viene habrá que entrar en el en el edificio de mister monotoli de acuerdo es lo primero que habrá que hacer precisamente porque queremos ya ir a una nueva zona del juego de acuerdo queremos ya irnos de aquí de foresight y dirigirnos a una nueva zona del juego así que primero vamos a guardar la partida de salud yo creo que estamos bien creo que no hace falta a estado si estamos al máximo totalmente o sea ni siquiera vamos a descansar es simplemente vamos a llamar por teléfono a nuestro padre y de aquí vamos a ir directos a esa entrada del monotoli a hablar con esa señora vale vamos allá zona muy liosa en la que hemos estado yo por eso lo había buscado lo había apuntado porque digo esto para irlo haciendo eso o te lo sabes de memoria o es imposible y de memoria no te lo puedes saber a menos que haya jugado el juego la semana pasada o sea no te lo vas a saber vale pues hablamos con esta señora y te estoy preguntando si harías yogur con sabor a trucha pero que tienes un expend de yogures me lo podrías dar y nos lo quita dice ahora puedo hacer yogur con sabor a trucha para mis invitados eres tan amable te haré uno para ti mi habitación está en la planta 48 no te olvides de pasarte ahí es a donde vamos precisamente venga adentro vamos a entrar un momento anda va vamos aquí al ascensor este ascensor es solo para uso de Master Porky va directamente al piso 47 no al 48 bueno no pasa nada se queda un piso por debajo de lo que a nosotros nos interesa pero aquí en este ascensor en el de la derecha dice eres tú Nes la criada de Mr. Monotoli Electra vaya nombre también me habló de ti os llevaré a la oficina de Mr. Monotoli de la planta 48 solo vosotros podéis ir gracias a lo que hemos hecho podemos ahora acceder a esa planta 48 de acuerdo bueno y aquí estamos aquí estamos planta 48 de este edificio de Mr. Monotoli y justamente aquí lo vamos a dejar y la semana que viene cuando empecemos aquí el episodio pues ya directamente vamos a ir al encuentro de Electra y también tendremos aquí un jefe que por supuesto habrá que derrotar para poder seguir avanzando a lo largo de la aventura de acuerdo así que bueno lo dicho también pues eso esa mención al fallecimiento de Satoru Iwata que falleció el sábado y bueno pues nada aquí nosotros seguiremos pasándonos lo ven con Earthbound seguiremos aquí pasando un buen rato como he dicho un pequeño tributo a nuestra manera aquí en el canal también y nada cualquier cosa que me queráis comentar pues me la dejáis ahí escrita la semana que viene mandaré también saludos de acuerdo la semana que viene mando saludos y nada pues que vaya muy bien la semana y aquí por supuesto nos estaremos viendo en el canal con varios vídeos de acuerdo un abrazo grande hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!